7 con 15 minutos, la hora adecuada para recibir a nuestro amigo Jorge, el Diablo Becerrín. El Closopito, ¿no? Porque además es el ídolo de las multitudes. Él va por la calle y le piden autógrafos a que estén accidentados. Eres una estrella, mi diablo. Muchas gracias, hermano. Un placer verte. Muchas gracias. Te gusto. Gracias, querida amiga. Sí, un cabal a motor ahí tirado. Le pedí una ambulancia, pero bueno, ya será una historia que les contaré después. Gracias. ¿Qué es, amigos? ¿Cómo están? Las puertas del infierno se abrieron exactamente en el Estado de México. Las llamas amenazaban con extinguir una fábrica y todo a su alrededor. Nosotros, por supuesto, cubrimos este incendio y, por supuesto, lo que me resta decir es aneduriel. ¡Vamos a verlo! Las llamas consumían todo a su paso. El humo era perceptible desde varios kilómetros a la redonda. Vulcanos de diferentes municipios y Protección Civil del Estado de México trabajaron para evitar que se extendiera el infierno que se generaba en una fábrica de rollos de fibra óptica almacenados en un lote al aire libre, esto es, en el municipio de Tesoyuca. El fuerte incendio inició antes de caer la noche. Más de 200 metros de rollo estaban ardiendo. Habitantes de la zona comentaron que en el lugar estaban trabajando algunos herreros y creen que un chispazo alcanzó estos rollos de fibra óptica y generó el incendio. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas reales de este incendio. Las enormes llamas superaban los 10 metros de altura. Esto generó una intensa, intensa movilización de cuerpos de emergencia. Mientras bomberos trabajaban para controlar el fuego, personal de Protección Civil, así como elementos policíacos y la Guardia Nacional, desalojaban a las familias que habitaban en la zona. Cuatro viviendas fueron desalojadas de las ocho que colindan con esta fábrica sinestrada. El saldo son solo daños materiales por fortuna. No hay personas que perdieron la vida. Yo soy el Diablo Becerrín y esto es Al Extremo. Queridos amigos, después de cinco horas de intensa lucha contra el fuego, los equipos de rescate, los elementos del único cuerpo de bomberos, lograron apagar este fuerte incendio. Vaya que quedó en un susto y daños materiales, pero por fortuna, ninguna vida que lamentar. Sin duda, son mis héroes los elementos de bomberos. Así es, un aplauso y un abrazo a todos los bomberos que nos salvan la vida y arriesgan la suya todos los días. Así es, hombres y mujeres, de verdad. Gracias Diablo, excelente reportaje. Gracias Diablo. Nos vemos en la calle.